¡Iguales! ¿Eres consumidora de podcast o...? Sí, sobre todo conocida en el gimnasio, porque me lo pongo y tal, y voy escuchando. Sí, me gusta, me gusta. ¿Y qué suele escuchar, por ejemplo? Pues, hombre, Call Her Daddy. Me gusta mucho. En fin, más así de chicas, girls. Girl talk, como dicen. A ver, yo creo que es una categoría ya directamente de Spotify, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es el girl talk. Estoy bastante seguro. A mí me sale bastante en TikTok, ¿eh? Girl talk. ¿Y te lo pones o no? Pues sí, la verdad es que sí. Entiendo que es un poco también para entender el otro género. Me gusta bastante, la verdad. Garbiñe, ¿qué tal por aquí, por Madrid, sobre todo? ¿Qué tal el partido? Y cuéntanos qué has venido un poco a hacer al Mutua. Pues he venido a estar con vosotros. No me quería perder los partidos, la verdad. Y bueno, hacer, pues mira, estar aquí contigo, hacer cositas que siempre me gusta. Y ya te digo, ver el torneo con otros ojos. Es muy fuerte estar aquí desde fuera. Estaba en la pista viendo el partido y yo pensando, oye, pues la pista es bonita. Claro, pero cuando estás dentro, tú estás ahí concentrado con la gorra y no ves nada. Y ahora por fin estaba viendo como detalles, ¿no? Que nunca aprecias. Además, muy característico tuyo jugar con la visera. Sí. Es una duda ya, esto te voy a preguntar después, pero duda que tengo. ¿Es un poco para centrarte en pista? ¿Solo ver pista? O sea, me gusta concentrarme porque me cierra el campo de visión y porque, no sé, desde niña me ha gustado la visera, el look, me es cómodo, el sudor, tal. Era mi imagen, no sé. Ya jugar sin visera ya no podía jugar sin visera. Me ha gustado que cuando estabas viniendo aquí para el set te he escuchado decir, la rueda de prensa, ¿cuántos recuerdos? Pues malos aquí. Porque ese es un torneo que yo tenía tantas ganas, tantas, tantas. Y nunca me cuajó. Siempre, yo creo que era de la presión y las ganas que tenía. ¿Sabes cuando te obsesionas con algo? Tengo que, tengo que. No te sale nunca. Y aquí, al final, no acabo de... Bueno, sí gané muy buenos partidos, pero nunca llegué como al final del torneo. Entonces siempre me quedaba ese dolor en el estómago. Entonces, bueno, cuando he pasado por la sala de prensa he dicho, uff, unas lagrimitas por aquí he soltado, que madre mía. Bueno, a ver, normal. Después de la derrota, al fin y al cabo... Normal, claro. Decir más aquí, que duele más con el público español. Sin duda. Volviendo un poquito a, pues eso, al día de hoy, al presente, ¿qué tal te sientes después de haber soltado ya la noticia? ¿Sientes que te has quitado un peso de encima? ¿Estás más tranquila? Sí, la verdad, estoy muy tranquila, pero ya llevaba mucho tiempo digeriendo esto, ¿no? Y hacía un añito y algo que no jugaba. Entonces, bueno, era un poco que se veía venir. Sí. Pero no me costó nada, ¿eh? Muy bien, estoy muy tranqui, disfrutando de este momento, ¿no? Que es diferente. Me gustaría preguntarte, porque me gustó mucho que estaba buscando información y me gustó mucho que comentaste que en la pandemia como que descubriste un poco la tranquilidad, ¿no? Y pensabas, pues estoy bien en la tranquilidad. A mí me pasó un poco lo mismo, te cuento como jugador también profesional. A mí en la pandemia como que me dio perspectiva de, pues empezar a descubrir lectura, fotografía analógica, como que cosas, ¿sabes? Entonces, ¿qué descubriste tú en ese parón para que te ayudó un poco también a descubrir otras cosas fuera del mundo del tenis? Es irónico, ¿no? Que durante el COVID a mucha gente te haya ayudado a cierta… Bueno, hay gente que no, terrible, pero hay gente como yo y como tú también, ¿no? Que hemos descubierto como que, oye, que hay más cosas. Yo descubrí el estar en casa por fin más de, no sé, tres semanas. Y dije, guau, estoy en casa, estoy bien, estoy tranquila, no me he muerto. Bueno, porque como estamos acostumbrados al tenis, ¿no? Que viajamos mucho, que competimos, que es súper frenético. Me vino súper bien y me di cuenta de que, oye, que no pasa nada si algún día, yo qué sé, no hay tenis, estaré bien. Estaba a gusto en casa. Intenté hacer otras cosas diferentes, buscar otros hobbies. No, me vino bien. Entonces ahí abrí los ojos y dije, oye, me ha venido bien este parón. Hablando un poco de la vida en tour, que sin duda, yo creo, estoy seguro que los fans del tenis, como yo, no somos conscientes de lo que es la vida en tour y de la locura de viajar constantemente. ¿Hay alguna persona en concreto que eches de menos? Más concreto, más anécdota, por ejemplo, yo qué sé. Pues mira, en un 250X había este chofer que me llevaba siempre, que tenía una conversación que iba súper fluida. ¿Se te vienen personas a la cabeza? Estoy pensando, echo de menos. Tengo muchos recuerdos de torneos, de gente segurísimo, de jugadoras también, de sitios a los que íbamos, rutinas, ¿no? Que cuando íbamos, yo qué sé, cuando íbamos a Roma, íbamos siempre a comer un helado a esa ladería con mi equipo. Y cosas así sí que he hecho de menos, sobre todo a mi equipo, ¿no? El tener a alguien que te apoye, que te sientas protegida, una cuadrilla, ¿no? Pero el detalle es así. Cuando íbamos a París, pues la noche antes del partido tenía que comer, no sé qué. Y como manías un poco, ¿no? Entonces esas cosas sí que has hecho de menos. Dirías que, por ejemplo, más como comentando celebraciones de torneos, por ejemplo, fresas con nata en Wimbledon, esas cosas también las echas en menos, esos momentos concretos que no sé qué hacían, como dices tú, mucha hermandad, mucha piña. Sí, la verdad es que celebrar poco, porque cuando ganas un torneo significa que llegas al final. Entonces se te junta casi con el principio del otro. Es un rollo, porque cuando tienes que celebrar, al final, que sí, que no, y no acabas de celebrar como Dios. ¿Por qué? Porque yo que sé, porque si comes demasiado, luego te encuentras no sé qué, que si bebes, que lo demás. Al final, como somos atletas, es como que tienes que estar siempre bien, siempre saludable. En fin, para celebrar, a mí siempre me he quedado con las ganas de no poder, en esos momentos importantes, y aparte que estás cansadísimo. Claro. O sea, reventado del partido, de los medios, de... Overwhelmed, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí. Ahora me voy a vengar de todo eso. Bueno, ahora, sin duda, es tu momento para tranquilizarte, para tomar perspectiva. Al fin y al cabo eres súper joven, súper, súper joven, y tienes muchísimos años por delante. ¿Te has planteado un poco qué es lo que quieres hacer ahora? No solo, no te digo de, vale, mañana ya sé que esto es mi vida y aquí me voy a meter. No, pero decir, vale, pues mira, me gusta la cerámica, por ejemplo, y quiero hacer cerámica, y esto va a ser algo que dedique una hora semanal. ¿Tienes como cositas ahí, ciertos hobbies que no sepamos nosotros que quieras meterle mano? Eh, pues mira, estoy abierta a todo, he ido probando cositas, ahora he estado haciendo unas clases de canto... ¡Oh! Bueno, sí, es que a mí me da la vena y empiezo a hacer cosas locas. Está bien, está bien. Eh, sí, no sé, o sea, también tengo que darme un tiempo, sí que es cierto que me gustaría hacer cosas. Sí. Quizá no tanto relacionadas también con el tenis, lógicamente, pero también descubrir qué otras cosas Garbiño puede hacer. Así que estoy abierta, ya te digo, voy probando cosas, pero de momento no lo sé. No lo sabemos. No lo sé, cerámica no creo. Pero cocina, ¿qué más? Cocina, canto, yo qué sé. No, tengo que descifrar yo a ver ahora. Algo que siempre se te ha visto que te gusta mucho y que sobre todo, yo, bueno, si te veo a ti ahora mismo, cuando te veía en pista, por ejemplo, con las gafas, ahora ya ves unas gafas preciosas, por cierto, es que eres una persona que siempre le ha gustado la moda y que vea algo, entiendo que ves la moda como forma también de expresarse, ¿no? Sí. No solo lo que llevas. Es algo que te gustaría meter pezuña también. Sí, la moda me encanta. Siempre me ha gustado mucho, incluso cuando jugaba con Adidas, pues siempre había una línea de Stella McCartney, siempre había como vestiditos y cosas muy guays. Y eso siempre lo he disfrutado, ¿no? El sentirte guapa y a la moda. Y luego que siempre estoy en chándal. Entonces, claro, cuando me quito el chándal, me paso, me pongo taco, luego me duele el pie, me pongo vestido, tal. O sea, como siempre he estado vestida de deporte, yo creo que eso también ha influenciado en que me guste todavía más vestirme y, bueno, en fin, cosas de chicas, ¿no? Pero me gusta mucho, sí. Me encantaría participar de alguna manera en la moda. Bueno, te ves hasta cierto punto, ahora estamos en un ecosistema, yo creo, en el que tienes a gente como Farrell Williams, como Tyler The Creator, que es gente multidisciplinar un poco. Sí, que hace de todo un poco, sí. Que hace de todo un poco. A nivel diseñadora, ¿tú te ves ahí con la creatividad como para hacer cosas? Eso es mucha responsabilidad, no lo sé. Yo creo que colaborar, sí, porque creo que puede aportar cosas así, ¿no? Pero ya asumir todo el esto de, hay que valer para eso, ¿eh? Sin duda. Yo no tengo respeto a eso. Hombre, normal, yo también lo tendría. Porque imagínate la creatividad que tienes que tener, que un día te inspiras y al día siguiente dices, esto no me sale nada. Bueno, sí, un punto de vista del creativo, ¿no? Yo creo que es un poco que viene esto de que te es esa cosa, pero luego tienes... Y luego dices, es que no veo nada, no veo nada, no me sale nada. Entonces, no sé, no sé. En el tour, cuando tú estabas en tour, incluso a día de hoy, ¿recuerdas a algún tenista masculino o femenino que dijese, vale, es que en pista va impecable, pero es que luego fuera le veo también en el hotel y dices, madre, o sea... Se visten fatal. Los deportistas se visten fatal. O sea, si no es con un logo, aquí viene el pecho, que ponga tará o algo así. Bueno, no sé. Es que yo soy muy clásica, entonces el rollo NBA no me va. Vale, o sea... El rollo así en plan valenciaga, así todo tal. Te veo. Hay cosas que están guay y hay cosas que... Too much. A ver, Roger estaba bien, porque era muy James Bond, era un señor, ese ya me gusta más. Sí, yo creo que en él me fijaba. A veces cuando iba a los, yo que sé, a los premios tal, me fijaba. ¿Cómo va el rollo? Pero... ¡Qué tela, eh! Entiendo 100% lo que dices, que un poco de bigger de logo, de smaller de cut, ¿no? Que también muchas veces... Claro, o sea, todas estas gafas. Sí. Tocando esto, ahora una peli que está influenciando mucho a nivel moda. ¿Te has visto Challengers? No la he visto, tengo manía a las películas de tenis. O sea, no he visto tampoco la de los Williams y la quiero ver, pero... Sí. Vale. Siempre que la veo digo, voy a ver qué más hay. ¿No? Es como que... Pasa a la siguiente, no en el mando. Claro, esta peli de los Williams que, por ejemplo, dices eso, 100% competición. Sin hacer mucho spoiler. Y tampoco hago spoiler a la gente en casa. Pero Challengers a mí me gusta mucho, que la vi el otro día. Y a nivel moda, es una locura. O sea, todo el diseño de vestuarios está hecho por JW Anderson, el director creativo de Loeb. Y de verdad, o sea, es una barbaridad como, no sé, como ponen a Zendaya en pista, como ponen a Josh O'Connor. ¿Te ves, por ejemplo, tú ahí haciendo tus pinitos de, no te digo, de actuar? Pero bueno, de actuar también. Esto que aquí, que sí, que me veo también actuando. Yo estoy súper abierta. Además, esa película la quiero ver porque me encanta Zendaya. Sí. Todo como actúa, como es ella, todo me encanta. Entonces, la quiero ver. Oye, ¿y por qué no? Yo creo que no puede dar bien actuar, ¿por qué no? Bueno, esto es un llamamiento. Yo actúo en pista, llevo toda la vida actuando en pista. En plan, estás por dentro furiosa, pero sonríe, ¿no? Como que póker face. Yo llevo actuando toda mi vida. La frustración, ¿no? Que no se note. Mira, esta es tu cámara, esta de aquí. ¿Podemos hacer un llamamiento a Zendaya, por favor, para que cuente con Garbine para estas cosas? Zendaya, tienes aquí a tu compañera de dobles para Challengers 2. Invitación lanzada. Algo que, por ejemplo, lo que acabas de comentar tú, ¿no? El actuar en pista, obviamente, el hecho que tiene el tenis de mantener la compostura siempre. Obviamente hay un extremo de eso a estallar en pista que tampoco es permisible, yo creo. Pero, ¿crees que debería haber un poco más de mangancha de decir, vale, pues es que estoy en un momento de frustración tan grande que no te digo que haga aquí tal? Pero, ¿un poco más de percibida con los jugadores de expresarse en pista, aunque no sea de forma correcta, sin pasar, obviamente? No, yo creo que hay que mantener las formas. La verdad es que el tenis es un deporte como muy clásico, ¿no? Yo siempre lo veo como en plan elegancia, saber estar, competición, no sé. Yo me he visto, yo también he roto raquetas, se me ha ido la olla en pista, y luego he visto un vídeo mío rompiendo raquetas y digo, qué horror, qué feo, qué horror, qué todo, digo, ¿qué haces? Y luego no volví a romper nunca más, porque a mí no me pega con el tenis, pero luego en Estados Unidos, cuando iba a jugar en el US Open, allí les encanta. El show. Claro, el show, romper la raqueta, ¡yeah! No sé qué, en la grada, ¡let's go! No sé qué, mola, les mola eso, pero no, yo soy más, venga, más bien, sí. Más tranquila, más de buena compostura y buena imagen. Comentando ahora un poco, que comentabas antes, obviamente ganas un torneo, ganas un gran slam, por ejemplo, has competido dos semanas, te vas adormiado, porque estás estallado aquí. Juan Martín del Potro, que vino a principio de esta semana, comentó una anécdota de que cuando ganó el US Open, le llamó Justin Timberlake, salió con él de fiesta, una fiesta con Lebron James, rarísima. ¿Con Justin Timberlake? Oye, qué guay, ¿no? Sí, muy, muy chulo. Tienes ahí el episodio de Iguales, que lo cuenta ahí largo, sino en Reels de Instagram del torneo. ¿Te ha pasado alguna vez alguna anécdota de ganar algo y que alguien contacte contigo en plan de, esta es la fiesta de Hollywood privada, come here. Oye, porque a mí no me pasan estas cosas. ¿Qué pasa de mi equipo? Le están llamando a mi equipo en plan, igual le han llamado y ellos me lo han escondido para que se concentre Garbille, que a mí se me va. No. Oye, pues no tengo ninguna anécdota así de en plan de una victoria y... ¡Jo, qué sosa soy! No. El Potro, fíjate, qué historias tiene. Y Juan Martín, que parece callado, pero... No, no me ha llamado, no. Nunca, o sea, siempre ha sido... Acabas, por ejemplo, tú cuando has ganado los dos grandes slums, has sido el ir al hotel y tranquila. O sea, ir a cenar con tu equipo, celebrar, ¿no? Brindar champán y tal, pero... Pero ya... ¡Qué mal! Ahora me siento mal ahora, no tenía que ver en lo que hay, chicos. ¿Sientes un poco que cuando estás en tour y, por ejemplo, ahora lo que acabas de comentar, pues ganas en el slam, viajas tanto como estás viajando, o sea, como viajas en ese momento, ¿crees realmente que es imposible para el tenista cuando está eso, pues con su equipo entrenando? Siguiente cosa, siguiente cosa. ¿Crees que realmente es imposible para el tenista estar presente en esos momentos? A ver, es difícil, sí, porque tienes mil cosas en la cabeza, estás pensando en prepararte en el siguiente torneo, en el partido, en el siguiente, en el siguiente, y al final, el ahora... Mira, eso es lo que te dice cada psicólogo, vive el ahora, ¿no? Como si fuese tan fácil. Claro, yo digo, sí, ya, claro. Pero ¿cómo me quito de la cabeza todo lo que... no, el colacao que tengo? Claro. Bueno, mirándolo desde ahora, me hubiese gustado mucho más en esos momentos estar presente, disfrutar más esos momentos que son tan efímeros que ya luego pasan y ya... too late. Comentaba... yo creo que esto es como un imposible. O sea, te acabo de preguntar, imposible, que es que yo creo que estar presente en esos momentos cuando tienes tantas cosas para mí es imposible, la verdad. Y comentando, y juntando un poco con el tema antes que comentabas de estar en el mundo del tenis, de alguna forma, pero realmente sin saber qué, tienes el ejemplo ahora, bueno, obviamente Conchita, trabajando contigo y ahora con Andreva también. Por ejemplo, Anabel está aquí a todo nivel de teledeporte, que es una comunicadora excelente. ¿Dónde crees que lo harías bien y dónde te gustaría estar? Si hay algo ahí. Me gustaría hacer un poco de todo, la verdad. Creo que entrenar es lo más difícil, porque vives como un jugador, realmente eres la sombra de tu jugador. Entonces, viajas, estrés, todo, todo. Entonces, pasas de ser jugadora a simplemente estar, en vez de estar en pista, en el banquillo, pero es lo mismo. Lo mismo. Entonces, eso no quiero tanto. Pero comunicar, transmitir partidos, bueno, dar mi opinión, la psicología detrás de eso, todo eso me gusta mucho. Porque, bueno, tengo experiencia, lo he vivido en mi propia piel y, bueno, hacer cosas de estas sí que me gustaría, la verdad. Y a nivel de, por ejemplo, de televisión. Sí, también me gusta. Siempre he disfrutado, durante mi carrera, de tener la oportunidad de estar en los medios, de, bueno, de aprender cómo es otro mundo, cómo desenvolverse, aprender idiomas, todo eso me ha gustado mucho. Hay gente que le incomoda y a mí, por suerte, me ha gustado, porque forma también parte mucho de mi día a día. Al final, el tenis es un deporte, pero es un business mucho más grande, ya sabemos. Por supuesto, lo que quieres tú, actuar en pista, delante de una cámara de film. Sponsors, visitas, no sé qué, vete aquí, rueda de prensa, un evento, son muchas cosas. O sea, tú crees que, claro, yo creo que cuando hablo con vosotros aquí es siempre el hecho de que el tenista es un poco el constante aprendimiento. Siempre, siempre, siempre aprendes cosas y siempre aprovechas cosas. Y, ¿tú crees que el mundo del tenis, más allá de lo que pasaba en la pista, te ha ayudado a que en el siguiente paso estés preparada realmente con conocimiento y con herramientas para afrontar el mundo laboral en el siguiente paso? Bueno, creo que me ha dado muchas cosas. En cierta forma, también me ha quitado. No, pero, bueno, en conocimiento de vida y de experiencias, de determinación, sacrificio y disciplina, sí. Ahora, en otras parcelas, no, porque, claro, pues, bueno, yo me he dedicado a una cosa muy, muy, muy particular, que sí me ha preparado para la vida laboral. No lo sé, laboral. No sé muy bien qué sería, pero desde luego que me ha dado, vamos, una universidad de vida que no la cambiaría por nada. Comentabas, qué buena respuesta, por cierto. Comentabas, haciendo un poco lo que te decía, informándome de tu vida y demás, que un continente en el que casi no hay presencia de Agüita es en África y que era un sitio al que te gustaba ir precisamente por alejarte un poco del mundo tenis. ¿Cómo era para ti una desconexión ir allí? A mí en vacaciones siempre me gustaba, bueno, me sigue gustando, o sea, hacer aventura. Y África siempre es un sitio que me ha llamado mucho la atención. No sé por qué. Y digo, tenemos que ir safari y tal. Y subí el Kilimanjaro, que eso fue un antes y un después, porque eso me dio una fuerza que luego saqué. Pero me gusta mucho, desconecto mucho, el teléfono lo tiro por ahí, hago fotos, pero no hay señal. Así que estupendo, porque si no estaría ahí, no desconectaría. Y me gustan mucho los animales, me encantan. Es un sitio que siempre que puedo voy, sí. Y, por ejemplo, el de subir el Kilimanjaro. ¿Qué aprendizaje crees que sacaste de eso? Fue brutal, porque hice algo, ¿cómo explicar? Por mí misma. Y ahí, si lo conseguía, no me iban a dar ni dinero, ni trofeo, ni nada. Y yo estaba en la montaña ahí arriba y digo, aquí me voy a morir yo. Y nadie se va a enterar. O sea, entonces fue algo como un challenge para mí. No como para, yo qué sé, acostumbrada, pues, juego para ganar esto, lo otro. Y ahí fue como para mí. Subir, no me iba a ver nadie. Y me dio mucha fortaleza, me dio mucho. En un momento, además, que estaba un poco blandita. Y, sí, una confianza en mí misma de capacidad. ¿Recomendarías a la gente...? No. Hablo ya a nivel objetivo de... Más realistas. No me digas a mí, que es un lugar que es un Kilimanjaro, porque voy a palmarla por el camino. No, bueno, siempre hacer algo que te saque de la zona así cómoda, está bien, está bien. O sea, puede ser un Camino de Santiago, por ejemplo. Claro. Mira, yo lo quiero hacer también, el Camino de Santiago. Pueden ser cosas pequeñas, no tiene por qué ser. Me tengo que ir a Antártida. No. Pero cositas que challenge, así un poco para... Porque cuando consigues cosas así, te sientes súper bien, poderosa te sientes. En el... De estas cosas que comentas tú del día a día, ¿qué cosas no podías hacer en tour? Te hablo de, yo qué sé, de estar en Madrid. Por ejemplo, yo vi a Celi aquí comentar que ahora le gustaba como ir a conocer cosas, ¿sabes? Y, pues, por ejemplo, Juan Martín también comentaba que no había visto la Plaza Mayor y había estado 20 veces en Madrid. ¿Crees que ahora tienes oportunidad de, por ejemplo, estar aquí en Madrid, de, como no estás en ese hotel venue, hotel venue, de decir, vale, pues hoy me apetece ir, yo qué sé, a ver esta exposición de moda de John Paul Gaultier y puedo estar por ahí? Mira, yo he estado, yo no sé cuántas veces habré estado en Australia, en Japón, no sé cuándo, y al final cuando me preguntan, ¿y qué viste? Nada. Habré ido no sé cuántas veces a Londres, bueno, es Wimbledon, y al final es que, claro, son esfuerzos. Cuando tú vas de torneo, claro, tienes que descansar, tienes que priorizar, pues, estar bien o irte a caminar cuatro horas, porque al final conocer es caminar, es desgaste. Sí. Entonces, como estamos en modo ahorro de energía solamente para el torneo, pues, conozco poco, la verdad, todo el mundo cree que, no, tú viajas por ahí, ves todo, y digo, pues, ¿sabes qué no he visto? He estado en la Torre Eiffel una vez, de bajo y de milagro, porque, mira, porque tuve que... De regiló un minuto, sí. Sí, o sea, hay muchas cosas que la gente asume que tal, y no, no es así, no es así, sí. Pero ahora en Madrid, Madrid he estado más veces, entonces me ha dado tiempo de ver más cosas, ¿no? Pero en sitios que, jo, no sabes si vas a volver, yo qué sé, no vi esto cuando tuve la oportunidad. O, bueno, bueno, ya volveré acá. Ya volveré. Ahí tengo tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, desde luego. Por lástima, también sabemos que tienes que hacer muchas cosas y tampoco te quiero robar todo el tiempo del mundo. Pero un poco para acabar, cuando ves ahora, por ejemplo, el partido que acabas de ver, ¿sientes algún tipo de ganas de decir, tú, me gustaría estar en la pista? ¿O 100% sabes, en plan de, esto es la decisión correcta, estoy muy tranquila conmigo mismo, estoy muy cómoda, sé que he hecho lo correcto? Sí, la verdad es que sé que he hecho lo correcto. Cuando estaba en el partido, no echaba de menos estar dentro de pista porque sé lo mal que se pasa. Estás ahí sufriendo, no sé si voy a ganar o si voy a perder, se me está escapando el partido, o ya lo tengo. Porque yo les veo las caras y digo, sé, es que sé lo que está pensando. Vamos. No, no lo echo de menos, la verdad. Yo creo que lo he tenido tantos años que lo he exprimido al máximo y ya está. Cambio, también es muy importante saber cuándo cambiar, cuándo irse. Eso es muy importante también. Se te da muy bien entrevistar, oye. ¿Cómo es que te ha dado por entrevistar? Nada, soy un chaval de 25 años. Me han dado aquí la oportunidad de hablar con gente y sobre todo, me lo dijo por ejemplo Alex ayer, correcta, que es una persona que él es muy observadora y le gusta aprender de gente. Y yo, pues la verdad, he tenido un proceso muy similar al tuyo, de que yo le he cogido, yo juego al FIFA, el juego de fútbol, campeón de España y Europa, o sea, se me ha dado bien. Y ha sido éxito en lo que te has dedicado. Eso es. Y le cogí, de verdad, un asco. Porque tuve como la oportunidad de jugar dos mundiales y se cancelaron, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo más o menos en tenis lo meto en una comparativa, como yo que sé, tienes una lesión de hombro y no eres capaz de jugar, ¿sabes? Y, pues tuve la suerte de, pues eso, de decir, pues mira, pues me dan la oportunidad de estar aquí a hablar con vosotros y, de verdad, o sea, la cantidad de información que cojo de vosotros es una locura. Y no solo para mi deporte, mi competición, sino para aprender de cosas. Y, pues ahí estamos, un poco lo que me comentabas antes, ¿no?, del artista multidisciplinar. Pues me gusta, la verdad, que te hayas lanzado a hacer otras cosas. Eso a mí me inspira mucho, ¿no? Porque tenemos algo similar. Nos hemos dedicado a algo mucho, hemos tenido éxito y ahora, next thing, next chapter. Y te has encontrado algo que te gusta. Efectivamente, aquí estoy. Me gusta pasar tiempo con vosotros para aprender cosas. Lo que te decía, me gusta la lectura, me gusta la moda. La moda también, ¿no? Y la fotografía. La fotografía, la fotografía analógica, que te voy a pedir luego un par de fotos, que yo creo que un par de retratos guays. Te lo puedo sacar. Esto es un poco lo que comentabas antes, fuera de cámaras, comentabas que a ti la tecnología y tú, así, así. Pues mira, te tengo que decir, ¿has probado fotografía analógica últimamente? Pues escúchame, es como una terapia, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque imagínate lo que comentabas tú de África. Lo bueno de esto es que tú sacas la foto, no sabes cómo ha salido, no sabes absolutamente nada y te olvidas de ello. Claro, es como que, vale, sí. Y luego la tienes que... Y luego vas al laboratorio fotográfico, lo sacas y ya dices como, ¡buah! Me acuerdo de este momento. Y yo creo que es una forma de este mundo rápido que comenta Rafa Plaza siempre, de kick, de swipe, de tal. Es como una forma de tener algo mucho más presente. Siguiente paso, álbum de fotos. Claro, y sale lo que sale. ¿Sale lo que sale? No estáis ahí, ta, 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 ta. Venga, ponte aquí. No me gusta aquí cómo sale este lado. Sí, la mancha, sí, cualquier cosa. Efectivamente, o sea que... Sí, 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 sí. Bueno, pues mira, tengo que aprender de ti. Nada, tampoco hay tanto, créeme que no hay tanto. Muchísimas gracias Garbiñe por este espacio. Gracias por el piropo final también, de verdad, para mí significa mucho. Y nada, de verdad, espero que estés muy feliz en esta nueva etapa de tu vida. No hay prisa para absolutamente nada. Y nada, unas últimas palabras a la gente de iguales que esté viendo desde casa. Pues, últimas palabras, pues que me vais a ver. No me he muerto, ¿eh? Que mucha gente es como que, ay, no te vayas. No, aquí estoy. Nada, realmente agradezco a todos aquellos que me han visto jugar. He notado mucho cariño, que es algo que cuando uno está jugando no te das cuenta. Y cuando he parado de jugar, ha habido mucha gente que me ha dicho que te ha disfrutado mucho con mi tenis, con mis partidos. Y eso es algo que, jo, me ha llenado mucho porque, ya te digo, nunca lo piensas. Entonces agradezco mucho a la gente que me ha apoyado y que me sigue apoyando. Y con esto concluye mi primer podcast. El primero de muchos, esperemos, Garbiñe. Muchísimas gracias y disfruta el día por Madrid. Gracias.